Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos No olvides que si quieres ver el partido por internet o desde tu celular, allá abajo en la descripción te dejamos un link con las instrucciones para poder hacerlo Toluca contra Querétaro, horario, canal y donde ver el partido La primera jornada dominical del Guardian 2021 arranca con el partido entre Toluca y Querétaro Los Diablos Rojos estarán viviendo la segunda etapa bajo el mando de Hernán Cristante como entrenador, y el cuadro mexiquense se quedó fuera en el repechaje del torneo pasado Ahora buscan ser mucho más regulares y trascender en la búsqueda por un nuevo título en su historia Del otro lado, los Gallos tienen un plantel renovado para salir de los últimos lugares de la clasificación general, donde estuvieron el semestre anterior Las emociones de este partido comenzarán desde las 12 horas de este domingo 10 de enero en la cancha del estado de Nemesio 10 El torneo pasado de Toluca fue uno de los equipos más irregulares en funcionamiento y en resultados, por lo que terminaron destituyendo a José Manuel de la Torre A pesar de esto, los choriceros consiguieron meterse al repechaje, donde cayeron ante los Tigres Ahora la directiva optó por darle una nueva oportunidad a Hernán Cristante Los Gallos fueron uno de los peores equipos del torneo pasado, quedando en el penúltimo lugar de la clasificación en la fase regular Por eso, este equipo busca hacer una revolución en los fichajes que trajo para este torneo Los salvinegros buscan repetir lo mismo que hicieron con la llegada de Ronaldinho, pues en este torneo llegaron a la final del fútbol mexicano Para poder ver este partido, podrás sintonizar las pantallas del canal 2 de Televisa O si lo prefieres, también estará disponible en el canal de tu DN a través de tu sistema de televisión de paga Puedes descargar la aplicación de tu DN para cualquiera de tus dispositivos móviles Y mirar este partido donde quiera que estés este domingo 10 de enero a partir de las 12 horas